de la República. Entrevista con la vicepresidencia de la República, Francia Márquez. Se refirió a las conclusiones de su encuentro con Anthony Blinken y al anuncio de los diálogos con el ELN. Y también se refirió a la polémica por la dotación en las casas oficiales. Dice que lo que encontró para las empleadas de la casa vicepresidencial no era digno. Exclusivo, RTBC Noticias. Con el secretario de Estado, Anthony Blinken, usted se reunió para hablar de un tema específico que venía desde los acuerdos de La Habana y parece que había quedado ahí en pausa. ¿Cuál fue la conclusión y cuál es un poco el anuncio especial que hay después de ese encuentro? Hicimos un acuerdo de cara a las comunidades étnicas para articular acciones en favor de la implementación del capítulo étnico para la paz. Capítulo que, desde que se firmó el acuerdo, había estado rezagado y que se había avanzado solo un 6%. ¿Estados Unidos exactamente qué va a hacer ahí, vicepresidenta? Bueno, ellos se hacen los garantes de la implementación del acuerdo, que por un lado es hacer el seguimiento a que esto de manera efectiva se pueda implementar, pero por otro lado es el apoyo en términos económicos que implica el financiamiento de los programas que hacen parte del acuerdo. Y hoy hay un anuncio importante con respecto al proceso del ELN. ¿Cuál es la primera reacción o las primeras palabras del alto gobierno frente a este anuncio que acaba de ocurrir en Caracas, señora vicepresidenta? Bueno, todavía no estoy informada de qué es lo que se ha definido, pero celebro que estemos avanzando como gobierno nacional en esa promesa que hicimos en campaña y era de garantizarle la paz total a este país. Lo que creo es que la paz no debería ser un tema de ideologías políticas o de discusión política. Debería simplemente cualquier gobierno que estuviera liderando este país debería hacer sus esfuerzos por garantizar la paz.